Buenas tardes, mi nombre es Junior, bueno, estoy en sexto año de bachillerato, tercero C, se puede decir, ya bueno, yo aquí en el colegio me siento súper que tranquilo, súper que pasivo y muy curioso en el curso que estoy, muy cómodo. Porque es un curso donde están chicos que son sordos, no oyentes, en el cual siempre uno quiere tratar de dialogar con ellos y a veces no puede, bueno, al principio a mí se me hizo muy difícil porque tenía que aprenderme las señas y era muy incómodo saber que ellos querían tratar de decirme algo y era muy difícil no entenderles. Me siento muy contento ahora porque ya me sé mucho las señas, he estado dialogando con ellos, con ellos mismo he aprendido las señas, no he tenido que seguir cursos, ahora son mis mejores amigos, me llevo súper que bien. No he tenido problemas, siempre han sido muy cordiales, muy alegres ellos. Porque siempre he tenido amigos aquí que ya han pasado, serían vecinos, ¿no? Que ellos me han explicado las experiencias que han tenido que es súper que chévere, muy amistoso se puede decir. Como dice siempre un inspector, este colegio no es igual a los otros, tiene su diferencia. Nosotros somos los primeros porque nosotros creemos eso y eso es lo que son. Me siento muy bien aquí porque ha habido muchas experiencias y me siento cómodo. Por eso tuve yo siempre fe en fe y alegría.